Gracias por continuar con nosotros en primer plano, como le anunciamos el diputado reformista Máximo Castro Silverio de Santiago de los Caballeros y el más veterano de los legisladores de la República Dominicana. Máximo, gracias por acompañarme. Gracias a ti. Máximo, bienvenido. Tenía días que no estaban en un set juntos. Cuando me llamaron, digo, no puedo decir que no, porque era ayer, pero ayer estaba complicada la situación. ¿Y por qué está tan complicado? Hay tanto trabajo, porque la gente pensaba que los diputados estaban de fiesta, todo el mundo. No, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Nosotros estábamos sesionando hasta las 4 de la tarde, casi todos los días. ¿Sí? ¿Y qué tanto trabajo que hay en la Cámara? Bueno, porque hay muchos proyectos importantes, hay muchas resoluciones. Nosotros sacamos el proyecto de ordenamiento territorial, uno de los proyectos más importantes que necesita el país. Y lo mandamos para el Senado. Entendemos que el Senado pudiera mandarlo mañana o el jueves y el viernes va a haber... Estamos convocados de nuevo los diputados. Hay muchos proyectos importantes y no los queríamos dar en carpeta para el año que viene. ¿Se estaba conociendo la ley del Colegio de Abogados? Sí, esa se aprobó. Se aprobó en una lectura hoy. Que pudiera ir al Senado y ser realmente aprobada en esta semana. ¿Y seguirán sesionando? Mañana hay sesión. Hay mañana sesión y posiblemente el viernes. Ah, no, pero usted está en caliente que no va a llevar a su pueblo con su canata. ¿Y cuándo van a repartir la canata? Bueno, no queda sábado y domingo que no va a quedar para eso. Tiene una tarajita bien caliente por delante. Máximo, me gustaría... Tú eres el diputado más antiguo. ¿Cuál fue la primera vez que tú fuiste para que la gente... La primera vez que tú ganaste una diputación. Del 86, aquí. De 1986. Cuando tú estabas en el 90, ¿era? Sí, yo estuve en el 90. Estaba Dani, estaba José Espina Navarro. Sí, Cárdenas. Sí, exactamente. Aris de Reyes. Aris de Reyes, Radamé. No pongas a casa, pero yo tenía 21 años también. Porque hay gente que tiene... No, no, porque tú eras de los más jóvenes. Bueno, yo estoy calculando. Por no decir que eres más joven, pero creo que era de los más jóvenes. Sí, era de los más jóvenes. Te ayudó Máximo ahí. Sí, sí. Máximo. Es decir, ¿cómo ha evolucionado usted que ha visto tanto diputado de todos los niveles la situación en el Congreso? Bueno, yo debo decirte que yo decía en estos días, en una de la exponencia nuestra, que yo había trabajado con cuatro presidentes constitucionales y con 14 presidentes de la Cámara de Diputados. Cada época produce diputados con distintas formaciones, con distintos conocimientos, que se aplican otros. Realmente no entienden lo que es la responsabilidad, diría yo, de ser diputado. Porque el legislador pertenece al primer poder del Estado, el constructor de las leyes, que tienen que realmente, tienen que ser la estabilidad de la democracia. Pero, de todas maneras, cuando tú llegas allí, si tú realmente llegas con intenciones de aprender, bueno, pues tú sales un buen tribuno, buen legislador. La encuesta Latino Barómetro dice que el Congreso de la República Dominicana es una de las instituciones que carece de más prestigio, que inspira menos confianza. ¿A qué se debe eso? Y usted que tiene tanto tiempo en el Congreso, ¿por qué esa falta de credibilidad o de percepción en la ciudadanía en cuanto al papel del legislador? Somos los propios legisladores, que realmente tenemos un comportamiento de ciertas debilidades, y eso realmente pone en la mano de lo que de alguna manera tienen que criticar, tienen que observar los pasos que dan los responsables de construir la ley, como yo dije. Porque hay legisladores que cuando le ponen una cámara en la boca, pues hablan lo que quieren y lo que no quieren, lo que perjudica y lo que no perjudica. Y cuando un solo diputado habla y tiene un comportamiento inadecuado, daña al cuerpo. Y de una vez, pues, los diputados, la Cámara de Diputados, mire cómo es que los diputados de este país, ¿me entiendes? Por un diputado. Entonces, a veces es injusto, pero a veces es importante la crítica. Porque decía mi abuelo que era, fue guerrero cuando los rabuzes y los golos. Y él vio en mí ese muchachito que aparentaba inquieto de un campo, que aparentaba ser político, que andaba con unos panfletos del 14 de junio. Y yo, todavía, Trujillo, creo que estaba vivo, no recuerdo. Y mi papá, mi padrino, me encontró en un colmado, porque un profesor me dio los... Y yo regando, y le dijo... En el gancho que estaba cayendo. Compadre, ¿ustedes se dan cuenta cómo anda Marcimito? Regando una cosa en contra del gobierno. Papá a mí fue y me buscó y me dio una pela. Mi abuelo veía que yo iba a ser... Decía, ese muchacho iba a ser... Veía esas inquietudes. Ese muchacho iba a ser político. Y me dijo, tú vas a ser político, mi hijo. Pero nunca te pongas bravo con el que quiere que tú hagas la cosa bien. Entonces, esa es una realidad. Ustedes están aquí como comunicadores, veteranos, dos... Uno, tres cuartos de veteranos. Tres cuartos y un cuartos. Y uno. Y uno, y uno. De veteranos en la comunicación que conocen el sistema, conocen las cámaras de diputados, conocen el Congreso, conocen el Estado, porque su oficio le permite eso. Pero realmente tenemos la responsabilidad de tener un comportamiento. Porque hay gente también que creen que criticando todo lo que hace un gobierno, están cumpliendo con su papel. Y no saben que cuando tú criticas una cosa que hace el gobierno bien, tú te estás descalificando. Por eso yo digo, nosotros somos opositores. Nosotros representamos la oposición racional. ¿Cuál es la racional? Bueno, la que ve bien lo que se hace bien en el bien del país y la que critica lo que hay que criticar. ¿Por qué? Hay diputados que solamente hablan para los medios, porque hay gente que ha hecho historia y ha hecho una carrera, por lo menos mediática, y hace un liderazgo a través de la Cámara. Sí, claro. Suelten unos bombazos ahí que después de la Cámara salió con esto. No, yo he vivido momentos de algunos diputados oponiéndose a una cosa que quieren y están esperando que se den. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo, si no entiendes? Te dan, hacen un pronunciamiento de, vamos a oponer, te hacen un pronunciamiento en contra de la religión. Ajá. Es que es un abuso que reforma la religión. Y te la condenan, pero está loco porque llegue eso allá. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Te estoy hablando de la oposición. Ajá. De la oposición. Porque los gobiernistas, eso realmente no es criticable, porque ellos juegan su papel de oficialista. Entonces, ese tipo de comportamiento es que realmente va descalificando al legislador que no se preocupa para ser un buen tribuno. Con la ley de partidos pasó la doble moral. Es decir, durante un año hubo un debate intenso. El PRM decía que no. Solamente cuatro o tres diputados votaron en contra de la ley de partidos. ¿Por qué todo el mundo votó a favor? Todo el mundo, porque la ley de partidos se convirtió en un anhelo del país. Y eso era tan... Llegó tanto al país, a la gente, que tú te parabas en una quina y te decían, en el caso mío, Máximo, ¿cuándo es que van a aprobar la ley de partidos? Pero no sabían qué era la ley de partidos, no la habían leído. Todavía hay gente... Que no la ha leído. Que no la ha leído. Hay muchos colegas y a mí no me gusta hablar de los colegas porque son mis compañeros con los que yo me llevo bien y con los que me quieren y me respetan. Yo creo que soy el diputado que más quieren, la Cámara de Diputados y que más respetan por mi comportamiento. Pero hay legisladores que no han leído la ley de partidos y opinan diferente a lo que es la ley. Entonces, ese tipo de comportamiento realmente va decalificando la representatividad que tú tienes ante el país. Bueno, de hecho, está demostrado, después de aprobada la ley, entonces se habla de algunos aspectos de inconstitucionalidad a la propia ley de partidos, de algunas cosas que son aplicables, que no son aplicables, síntomas de que no se leyó. Te digo que no. Lo que pasa es que la ley le ha dado en la cara a los partidos. Porque te digo una cosa, los partidos no tenían la ley. Fue una presión no solamente del sector social, sino de algunos partidos y del sector político que pretendía decir que quería la ley sin quererla. Entonces, ¿qué pasó? Que la comisión realmente le tomó la palabra al liderazgo político del país y dice, vamos a aprobarla, vamos a hacerla así. Y entonces, en la carta que el presidente de la república mandó, realmente dejó opciones para que la comisión pudiera realmente construir hasta donde fuera posible la ley. y lo hicimos así, nosotros jugábamos un papel importante. Primero porque era nuestra, esa ley la habíamos mantenido durante 18 años, sometiéndola, mantuvimos activa. La junta la sometió, pero era lo mismo. Eran borradores los otros de la ley que estaba en la Cámara de Diputados. No sé cómo, pero... Exactamente. Entonces, nosotros realmente jugábamos un papel importante. entendemos que la ley es buena, que si tiene algunos aspectos de inconstitucionalidad, no lo han podido descubrir todavía. Y sería en algún artículo, en algún párrafo, pero eso no anula la ley, anula el párrafo o el artículo. Maxi, dicen que en la Cámara de Diputados, y usted es el más veterano, en el Congreso, con la Cámara de Diputados, se está cosiendo la reforma constitucional para la reelección de Daniel O'Kesemí. Sí, que nos responda eso luego de la pausa, porque ese es un tema caliente. Ya regresamos. Ese duro. Ese duro.